Bueno, pues aquí estamos de nuevo en un vídeo de Guild Wars 2, es la tercera, cuarta, quinta vez que empiezo a grabar esto, así que ya veremos cómo surge esta vez. La verdad es que he entrado, me ha tirado tres veces por error grave y las otras dos siguientes no me dejaba entrar al juego. Directamente me decía que tenía un problema con el Firewall o con yo qué sé. Así que empezamos bien, lo que viene siendo el retorno de Guild Wars 2 más diario al canal. Y bueno, esto es lo que quería decir, quería decir tranquilizas que piensan que League of Legends se ha instaurado para dominar el canal, que no es así. League of Legends simplemente está en el canal a modo de tener un vídeo más diario, más digamos en vez de estar un vídeo cada 15 días o un vídeo cada 20 días por la imposibilidad de subir un vídeo de Guild Wars 2 tan a menudo, pues entre vídeo y vídeo de Guild Wars 2 vamos a poder entretenernos con League of Legends. Como de distintas formas, forma de intentos de tutoriales, ya sabéis que en el análisis estoy intentando mejorar en ello, troleos, todo lo que sea posible pues se hará. Ya que no se puede hacer en Guild Wars 2, pues por lo menos intentarlo en League of Legends. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, mucha gente, mucha gente, perdón, madre mía el resfriado que llevo me está... Se nota. Me ha pedido que opine respecto a la última parte del mundo viviente, el último capítulo que surgió y yo he dicho que voy a hacerlo pero de una manera distinta. Voy a jugar y a la vez opinar y ver qué me está pareciendo para que veáis dónde critico y dónde alabo, ¿vale? Bueno, aquí estamos en lo de siempre. Charlas que son eternas, espero que no. Pero bueno, de mientras vamos a ver qué me pongo. ¿Qué me pongo, señores? Porque, bueno, las trampas, yo creo que las trampas me van a ir bien porque son condiciones y en este juego se basa el daño en condiciones. La ultimate, la élite, la élite, ¿qué puedo ponerme? Es que yo no entiendo el por qué invocar Sabueso Silvano cuando el ranger ya tiene de por sí una minipet, entonces, o sea, una minipet, una mascota. Vamos a poner, no sé, la unidad violenta, es la única que me está dando un cierto resultado. Reúnete con Marjoy en la arboleda. Bueno, esto lo pasamos todo. Ya sabemos que Diálogo Sin Sentido no tiene ningún interés en leerlo. Porque la mayoría de estas cosas se dan tantas vueltas, dan tantos giros, que no tiene apenas una, digamos, una línea lógica. O sea, entonces yo me he decidido a, como ya me cansé, pues dejar de leerlo y, o sea, quiero decirte, quiero deciros, madre de Dios, cómo estoy hoy las pastillitas. Yo cuando juego solo sí que lo veo y todo lo leo y todo eso, pero cuando estoy haciendo un vídeo, pues para acortar el tiempo de duración, no lo hago. Bueno, primera cinematográfica, no, pequeño vídeo que de cinco segundos, vamos a ver qué dice aquí. Madre, te he traído al comandante del pacto que ha pedido verte. Oh, mamá, qué bonita eres. Bien, esperaba verte pronto. La visión... Habla con el avatar del árbol pálido. Hablemos. ¿Has podido avanzar con eso? Creo que sí, encontré el huevo, pero... ¡Qué alivio! Puede que hayas salvado a Tyria, la batalla no ha acabado, pero si no hubiera sido capaz de proteger el huevo, habría terminado antes de empezar los huevos, los que tengo yo protegidos. Bueno, Kite, tiene el huevo en su poder, estamos tratando de encontrarla. ¿Kite tiene el huevo? ¿Por qué? Tú eres el único que debe cuidarlo, ¿no, Kite? Por eso te di la visión. Lo sé, pero por algún motivo, que no entiendo, huyo con él. Le gustan los huevos. Oh, tienes que encontrarla. Yo puedo ayudarte, pero mis poderes en este caso son limitados. ¿Qué podemos hacer? Quizás si supieras más sobre su pasado, puedo darte semillas de memoria. Te ayudarán a buscar en sus recuerdos y encontrar lugares que son importantes para... ¡Ella! Gracias. Muy bien. ¡Ain! Por favor, proporcional a Elisarex cuatro semillas de memoria. Te revelarán fragmentos de la vida de Kite. Puede que entre esos recuerdos encuentres algo que te guíe hacia ella. ¿Cómo los uso? Deja que Ain te lo explique. Yo estoy demasiado... Bah, está ya cansada, perezosa, es española, seguro. Así que vamos. Proximidad del recuerdo vivido. Vamos a ver qué hay que hacer. ¿Usted la semilla? ¿Me han dado semilla o algo? No me dieron nada. Venga. ¿Qué sí? Venga. Yo quiero la semilla ya. Funcionan para todos los recuerdos. Sí, venga. A ver, ¿dónde están las semillas? Es que no tengo ninguna semilla ni nada. Proximidad del recuerdo vivido. Es que... ¿Ahora qué hay que hacer? Señores, díganme... ¿Tengo que hablar con el avatar del árbol? No. ¿Con Maggiore del agua? No. ¿Con la sanadora? Mantenga las semillas de memoria en un lugar seco y seguro. Brotarán cuando elija los adecuados para usarlas. Ah, vale. Pues supongo que tendré que... Ah, vale, vale, vale. Tengo que moverme por el mapa a ver dónde quieren crecer las semillas de memoria. Bien, aquí, aquí. Bien. Esto me recuerda a Farmville de Facebook. Muy, muy guay. Mola. Bueno, segundo vídeo. Supongo que también durará 5 o 6 segundos. Toma ya lo que me ha crecido. Virgen Santa. Vale. No. Perdón por la tos. Soy Kai. Hola. Soy un Silvari. Más. Otro. No tiene gracia cuando eres Silvari y te conviertes en otro Silvari. No. No. ¿Tienes en cuenta, siquiera, otros puntos de visión? ¿Llánerle la cabeza a los nuevos retoños? Vale. Esto supuestamente es la memoria, los recuerdos. Los principios de la mentalidad ayudarán a... Todos los seres tienen el exacto para llegar a ser alguien, no para estar a la altura de los ideales que otros tienen. Eh... Que sabe... Bueno. Que deberían saber. Entonces, la idea está bien, ¿vale? En principio está guay. Te meten en la memoria y en vez de hacerte flashback o cualquier tipo de misiones, directamente te meten en la memoria. Está guay. Esta parte me ha gustado. Bueno, Forlan. Forlan. Después de la reunión de hoy, debemos arrinconar a Wayne y obligarla a tal, tal, tal. Kite está asesinando. O sea, que en un principio parece que Kite no tiene pensamientos, digamos, odiosos hacia nadie, ni rencorosos. Bueno, Kite, no puedo asegurar que sea cierto. Solo has escuchado un trozo de conversación fuera de contexto. Vamos a ver. Eh... Lo sé. Llegamos tarde a la reunión. Vamos a la reunión, supuestamente. A ver. Sigue a Forlan a la reunión de los primogénitos. Bien, bien. Vamos a conocer a los primogénitos. Vamos, Farolai. Sí. Este es primo mío. Es el Farolai. Bueno, a ver. ¿Qué hace? ¿Va a saltar? ¿Saltará? El teleporte ese ha sido increíble. Ya podían haber puesto la animación de que suba la semilla, no que directamente desaparezca. Bueno, no vamos a criticar eso porque en todos los MMOs suele pasar lo mismo. Bueno, en algunos. En este en particular. A ver. ¿Qué ocurre por aquí? De momento me está gustando el tema de entrar en la memoria y directamente revivir eso como parte del jugador. Me está gustando. Bueno, ahora, como sea un truño de los grandes, como suele hacer Anet, que al principio te engancha y después te decepciona, pues lo diré. De momento me está gustando. Vamos a ver qué está ocurriendo. El problema de esto, lo digo muy sinceramente, es el tema del chat. Bueno, el chat no, las conversaciones, que las tenemos que leer. Entonces, como hay miles de conversaciones, nos perdemos la mitad. Por eso, pues digamos, a mí pierde un poquito de, digamos, de, ¿cómo se dice? Que no te termina de envolver el juego en todo el contexto porque falla siempre. Siempre hay alguna conversación que te pierdes. O el tema de estar girando la cámara para leer ahí un texto cuando directamente lo están hablando en inglés. Y podrían haberlo puesto en español, pero bueno, vamos a hablar con Froilán o Farolai, como queráis llamarlo. Llamarla. Nos podemos reunir mañana para hablar sobre la tabla a medianoche. Mayestares. Será interesante hablar con otros que piensen de manera similar. Lo malo es que no tengo Boil. Con Kaiz. Es malo. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? Neonato. Recién nacido. Vamos a ver. Farolai. Gracias a todos por venir. Estamos aquí para hablar de los recién despertados y de cómo podemos ayudarlos. Dices ayudarlos, pero quieres decir convertirlos. Ostras. Quieres que todos sean tu versión de unos buenos silbari. No, como primogénitos es nuestra responsabilidad cuidar y guiar a los segundogénitos. Eh, primogénitos, segundogénitos. A los recién despertados no los llamamos segundogénitos. Podrían aprovechar los conocimientos de los principios de Ventari. Les llamaremos. Madre, madre de Dios. ¡Ay! Estoy, de verdad. Qué poca falta de costumbre de leer las conversaciones estas. Me estoy llevando cada lío. Bueno, esto es una pérdida de tiempo. Estos recién despertados no son niños de pecho. Nosotros en su día no necesitamos ayuda ni a nadie que nos comiera el coco con supuestas filosofías. Pero ellos no son como nosotros. Quizás Wayne, Wayne Rooney, tenga razón y... Bueno. Y deberíamos... Bla, 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 bla. Si hacemos algo deberíamos animarlos a que piensen por sí mismos, dependan de sí mismos. Además, no se puede confiar en Wayne. Tiene secretos de su verdad. Parece que nos ocultan algo. Si Wayne sabe algo importante, no nos lo dirá. Y no cambiaremos de tema, por favor. Estamos discutiendo sobre los segundogénitos. No me gusta segundogénitos la palabra. Es un hombre terrible, tal, tal, tal. Sin embargo, nosotros despertamos primero. Pues sí. Yo soy un primogénito. Soy Kaiz, la primogénita. Corra. No me mires así, Wayne. Sabes que tengo razón. Win. No tengo ningún segredo. Sabes todo lo que sea. No me mientas. Te he oído susurrar a nuestra madre. Oh. Peleas de hermanos. Le decías que había algo que podía ejercer un tremendo poder sobre los silbaris. ¿Qué querías decir? Bueno, aquí empezamos a ver. Me tengo que ir. Viajaré al refugio de los centauros a los páramos argentios para investigar a Ventari. Ya hablaremos, Farolai. Tiene pinta de que los Ventari van a tener un papel importante en una posible expansión. Se rumoría mucho que los Ventari son una raza muy interesada por parte de los jugadores para jugarla. Pero a mí no terminan de gustarme. Entre eso, los Tengu. Si tuviera que elegir entre los dos, me quedaba con los Tengu. Incluso, no sé. Tendría que ver otras posibilidades. Pero ya os digo. Los Ventari están chulos, pero no sé. Si hubiera que elegir una nueva raza jugable, habrían muchas opciones. Pero, ¿cuál molaría más? No sé. Son cosas que tampoco voy a opinar ahora porque entraríamos en un conflicto muy grande y no estamos para crear conflictos ahora mismo. Estamos para ver el capítulo este del mundo viviente. Bueno, le llevaron hacia el boss que dijeron que algo de regresar a Métrica antes de que les perdieran el rastro. Perdón, otra vez. Kite, Farolai, sois los que más experiencia tenéis en la selva. ¿Os adelantáis? Tened una planta que tenga experiencia en la selva. Es muy gracioso. Los segundogénitos son valiosos. No podemos permitir que se mueran para saciar la curiosidad de una raza ignorante. Pues no. Por fin, algo en lo que estamos de acuerdo. Trajar, ¿eh, Rarene? Vamos a ver. Estoy ansioso de darles una lección a sus diabrillos. ¿Tú y yo juntas o Farolai y Kite? Rescataremos a tantos como podamos. Trataron terriblemente a los malomedies. Espero que no sean tan duros. Nunca olvidaré el día que nos conocieron. Nunca olvidarán. Bien, el problema de leerlo todo tan rápido es eso que a veces me como palabras o las intuyo y no las leo del todo. Así que... Bueno, vamos a ver. Continúa la conversación con Marjorie. Marjorie de la Acua. ¿Qué sucedió? ¿Qué viste? Llor a Kite durante los primeros tiempos de mi raza. Vi a Farolai y a Trajernaen. ¿La líder de la corte de la pesadilla? Tiene que haber sido fascinante escuchar cómo interactuaban en aquel entonces. ¡Qué envidia! ¿Pero conseguiste algo de información que nos ayude a encontrar a Kite? Verlos tan jóvenes. Fue increíble. Fue una métrica. ¿A la provincia de Métrica? Es una zona poblada por Asura. ¿Por qué irían hacia allí? Hombre, pues aquí yo sin seguir la conversación entraría más porque el tema del conocimiento Asura. Estaban rastreando a unos diablillos que secuestraron a un grupo de segundogénitos. ¿Diablillos? Bueno, Rox me está esperando para practicar con la espada. Mira, nena, porque sé que eres Storty, porque si no... Ahí. Bueno, ala. Vamos a seguir. Bien, pues ya parece que nos hemos pasado a la primera parte de la misión, ¿vale? La misión completa, los recién despertados. Estas son las tres recompensas que dan. Las vamos a coger. Vamos a abrirlas. Para tenerlo todo, polvo de matite, nada, nada, nada. Y las semillas me dan nada, basura todo lo que me han dado. Y lo vamos a dejar aquí. Grabaré la segunda parte para subirla posiblemente mañana. Así vamos a tener un vídeo diario. Y no vais a tener tanto League of Legends como os pensáis que pueda ver en este canal. Podéis dejar, si queréis, que lo siga haciendo así o directamente, que me salte las conversaciones, que no las lea o que las lea, no sé, como vosotros queráis. Lo puedo hacer. Pero nada más, gente. Vamos a vernos en el próximo capítulo y veremos cómo continúan las semillas de la verdad. Sabremos si nos volvemos a meter en Kite y sabremos qué ocultan los Silvari, que son mala hierba. Y ya sabéis que mala hierba nunca muere. ¡Hasta luego!